hey qué onda y sean bienvenidos en canal el día de hoy les traigo un desafío en proyecto muy muchos se preguntarán por qué estoy vestido así bueno gente vengo recién de trabajar en un rato me tengo que trabajar estoy a las corridas por ende me puse a grabar ahora que tengo tiempo bien vamos a crear una nueva sección dentro del canal donde vamos a estar cuando desafíos de proyecto y de cualquier juego que ustedes quieran desafiarme en los comentarios ustedes me pueden decir qué desafío quieren que haga puntualmente con este juego o con cualquier otro eso lo dejo ya a criterio y elección de cada uno así que bueno que en el día de hoy vamos a estar cuando con corredores mi primera partida en proyectos muy con corredores así que vamos a ver qué es lo que sale de todo esto ahora sí gente sin más los dejo con el vídeo el problema con monitor de fitness con esto y si no no sé la verdad claro pero a ver si un poco alrededor me dice corredor más uno y con atlético tengo más cuatro estado físico que puedo correr sin cansarme aunque estoy pensando que con corredor podría correr más rápido bueno a ver poco alrededor y sigilos me quedan dos puntos pongo ojos de gato para la noche o hábil porque voy a necesitar mover cosas alimentario más rápido es todo es todo un atleta el atleta definitivo ruperto buenaventura vamos a guardarlo bueno a ver arrancamos gente le doy clic cerramos esto empezamos agachaditos apaga me la el televisor eso sí rajar noto que me va un poco regular para mí que son los mods y eso es un problema tengo botella de agua perfecto a ver si podemos conseguir algo más por acá la comida por lo menos hay vamos a equipar y nos vamos a mover muy despacitos nadie dijo que no valía cuál es el chiste gente si no presto mucho atención al chat es porque quiero estar atento no porque acá me pueden literalmente salir por la espalda son velocistas así que van a ser muy fuerte mira detector de metales y este me lo voy a acoplar en el izquierdo no entonces este en el derecho por ahora vamos tranqui quiero estar muy atento de que si se llega a ver a la distancia mira 3 zombies 3 zombies 3 zombies vamos a tratar de evitarlo hay un zombie policía con chaleco podría ir trayendo los de a uno puede ser la primera muerte gente no veo que haya zombis mira me vio venga 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 bien bien un reloj genial son más pensaba que solamente eran tres me vio vamos viene 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 tengo que tratar de eliminarlos y meterme en las casas Mira, esta es buena Esta es buena, con zombie, corredor y gente Con vallas Vienen por la valla Tuki, se cae Chao, a la casa Es buena Ahí viene la otra Tuki, a la casa Muerta Vale, vale Mira, chaqueta, ah, pero está en mal estado No dice nada que no se pueda comer Con esto crudo, ¿no? En morcilla Bueno, si es del pack de snake La morcilla se come en crudo O sea que está bien, se podría Llenar botella de agua Me llevo la morcilla Podría tratar de bordear Ya no ir tanto por acá Ir a las casas grandes Donde está la zona residencial más grande De Muldron Creo que sería Más óptimo, ¿verdad? Rompieron una ventana Viene por mí No me voy a riegar a abrir casas Que no se pueden Porque no vaya a ser que tengan alarma Algo y Y realmente la pase mal Venga 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 Tiene más 5 se supone que acá está la clínica verdad de moldram el centro médico pequeñito este que hay siempre y son dos son dos y inevitable hay veces que son de a do y chau fuiste se te fue toda la mierda a ver vamos a entrar acá y 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 ya cerrar cortina mira esto vale oro literal esto vale oro tonelitas de alcohol yo creo que con la venda y desinfectante va a ser suficiente no me digo no me quiero sobrecargar tengo que tratar de estar lo más ágil posible bueno acá siempre suele haber zombies así que vamos con mucho cuidado mira vení venga 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 y ahí va uy bien bien entrado bien entrado me ha gustado como entró ese bat mira que rápida uff el otro me parece que no era tan rápido este se va a dar la vuelta si si yo solamente me centro en 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 o sea podría tranquilamente las 24 horas a pasarla en la casa del médico entender entonces quiero tratar de explorar y que sea un desafío real ahora el personaje está muy cansado voy a aprovechar eso ahora para despejar esta casa e irme a mí porque ya el personaje no hace el daño que quiero que coma bien lo único malo es esto lo que está ansioso agitado pero no tengo para fumar es el tema mira y encima tenemos un generador acá de gratis y hacha de mano bueno el hacha de mano lo vamos a equipar en el derecho un avión vacío y caja de un caja de clavo esto me sirve para mejorar la para mejorar el bat y me olvidé de dejar la comida así que vamos a poner fabricar bat con clavos no fabricar bat con clavos y me voy a dejar la comida en heladera aprovechando que tenemos cocina y electricidad todavía mate de snake alto clip un millón de suscriptores con ese con ese short o tiktok mierda ufff me asusto fuerte eh necesito reparar el bat ojalá que me salga pegamento cinta nada verdad bueno algo es algo uy ya voy sobrecargado en cualquier momento se me rompe el bat que cagada ah son cuatro ítems en total que tan por separado yo a claro en la yerba el mate el termo y que más la bombilla tan todo por separado esperemos acá paciencia 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 mi estimado ya va a terminar la alarma que pase que pase que pase la alarma ya va a terminar la alarma ya va a terminar la alarma ya va a terminar la alarma ¿En serio necesitas receta para aprender a cebar mate? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Esa casa no la explore, ¿verdad? No recuerdo Qué lindo que le hace un 12 golpe Cómo me gusta cuando lo agarra en el aire así ¡Plim! Voy a quitar cortina Y ya no me puedo cargar más Estoy al límite Bueno, mira ¡Ah! También qué pelotudo Me traje todos los clavos Estoy sobrecargado Vamos despacito ¡Ah! Ok Claro Esta es la casa que sonó en su momento Voy a tener que ir por acá Saltar la tapia Y tratar de evitar esos zombies ¡Ah! ¡Ah! Fue muy tonto el salto ese que pegué Muy arriesgado Muy muy arriesgado Más sabiendo que estoy cansado Y acá está mi casa Mira un zombie gordo Cierto que le agregué el mod que agrega zombies gordos Se ha caído que pelotudo Generalmente las ventanas las rompen Porque no tienen mucha resistencia de por si las ventanas Colocar sábana Si no es que la quiero terminar de usar Pero también sería arriesgado que se me rompa Igual tengo una palanqueta no Conseguí una palanqueta ahí Así que esa va a ser nuestra arma principal de momento Vamos a poner acá otra sábana Y ya tenemos sábanas en todas las ventanas Bien Ya no deberíamos tener ningún tipo de problema Está la casa totalmente cerrada En cuestiones de visión Porque de romper pueden seguir rompiendo Vamos a comer A ver que me puedo hacer Creo que estaba la morcilla acá Tengo los sándwiches Terminarías con los sándwiches en todo caso ¿Verdad? Así termino con la comida que tengo también A dormir Ya era Si se levanta temprano Vemos que pasa Bueno Bueno No está mal No está mal Gracias por ver el video.